Hacerle una entrevista a Videla ahora es de un periodismo realmente fascista. Un tipo que está condenado, un genocida, que día a día a través de los juicios se está comprobando los horrores que se cometieron en la Argentina bajo sus órdenes y del resto de los que fueron los que tomaron el poder en esos años. Realmente es una cosa inconcebible. Además ahora nos enteramos que no fue una entrevista en directo, sino que fue en internet y hasta sucio eso. Pero bueno, de cualquier manera se demuestra cómo todavía camina por ahí el fachismo y todavía están estos genocidas diciendo que volverían a ser lo que están conformes realmente. Bueno, eso no es hipocresía de parte de Videla, es la verdad de lo que piensan y siguen pensando así porque son genocidas. Así que realmente las madres repudiamos, como siempre, con mucha fuerza y decimos además que haber hecho y sacado esta entrevista, realmente no se agrega nada a esta lucha que nosotros tenemos por la verdad, la justicia y la memoria.